Nada para hablar, solo te vas No puedo entender por qué me cambias Todos preguntan cómo esta te puede gustar Falsa, media, estúpida, incapaz Dice que tan fea soy Oh, la cosa que se mira al espejo No me puede criticar ¿Qué me viste? Si algo de mí no tiene nada Se queda solo con las ganas De darte lo que yo te di ¿Qué me viste? Conmigo ya no se compara Yo soy la única que te ama La misma que dejaste ir No, 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 no Media estúpida, incapaz Dice que tan fea soy Hola, ¿cómo estás? Que se mira al espejo No me puede criticar ¿Qué le dices? Si otra de mí no tiene nada Se queda solo con las ganas De darte lo que yo te di ¿Qué le dices? Lo mismo ya no se compara Yo soy la única que te ama La misma que dejaste ir ¿Qué le dices? Si otra de mí no tiene nada Se queda solo con las ganas De darte lo que yo te di ¿Qué le dices? Lo mismo ya no se compara Yo soy la única que te ama La misma que dejaste ir No, 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 no Vamos, porquillo Sergio, vamos Sergio Estoy verde Ey ¿Por qué me dejaste ir? 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 ¡Eso!